La verdad que todo esto es ilegal, las organizaciones de derechos humanos lujeran con todo esto y lo pagamos todos los argentinos. Así no podemos mirar para adelante, no tenemos pacificación, no tenemos nada. O sea, Dios quiera que los próximos gobernantes que vamos a tener en el Congreso piensen en esto, que esta división es inútil. ¿Y de este juicio en particular qué expectativas tienen por lo que se da la sentencia? Nosotros vamos a ser conscientes, somos conscientes de que todo esto, que todos los que están imputados con causa de delito de desahumanidad van a ser juzgados y condenados. Y mirá... ¡Mirá! 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 Nadie los toca. Cuando asesinaron, secuestraban y violaban. ¿Qué pasó en aquella época? Hubo una guerra. Es más, les voy a decir las palabras de Luis Labraña, un guerrillero que fue de armas a tomar, dijo. Acá hay que pensar en reconstruir la república. Y este terrorista nos decía, o todos presos o ningún preso. No nos traten como chicos estúpidos. Nosotros combatimos por una guerra. Y hubo víctimas de los dos lados. Cecilia, 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 una última. ¿Qué se siente con todos estos gritos detrás de nosotros? No, no me importan los gritos. Yo estoy tranquila, la historia hay que contarla completa. Hubo víctimas de un lado y del otro. Y fue lamentable lo que pasó en la Argentina. Ahora hay que mirar para adelante. Tenemos que reconstruir todos juntos la república. Y así no lo vamos a hacer mientras no haya pacificación. Es terrible. Dios quiera que en algún momento todo esto se termine. Y tengan justicia también las víctimas del terrorismo. Gracias. 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 Gracias.